hola amigos tenía yo más ganas de ponerme con los vídeos que vosotros que lo sepáis tengo unas ganas este año de daros contenido de la titán de ser 2017 nos gusta todos hacer esto verdad mayor de finisher en el bote y como digo tenía muchísimas ganas de verdad de ponerme con los vídeos así que llevo como dos días desde que terminé la titán pensando a ver cómo lo puedes hacer para para este año hacer algo quizá ligeramente diferente no pues mira se me ha ocurrido que vamos a hacer un vídeo unos vídeos muy colaboracionales quiero que sean los vídeos muy participativos y muy colaboracionales vale yo pondré el vídeo mío montado con mis imágenes de la de la etapa y aparte de eso voy a dedicar unos minutos cada día como voy a subir un vídeo por etapa cada día es decir hoy es hoy es domingo subir el vídeo de la etapa 1 mañana tapado la 3 la 4 a 5 las 6 etcétera entonces lo que quiero es que en los comentarios de cada vídeo me vayáis preguntando cosas que y unas cuantas haré una pequeña selección y unas cuantas la responderé en el vídeo de mañana al final del vídeo de mañana así vamos a ir contestando cosas sobre la marcha aún así me quedaré todavía con todas las preguntas que no que no responda y después de los vídeos de la titán de las etapas se haya pasado las seis etapas le dedicaré un par de vídeos o seis a responder cuestiones sobre la titán la verdad que me sigue enamorando esta carrera como ninguna salda disfruto se nota la cara se nota la forma de hablar que la disfruto la disfruto como ninguna y no me importa dedicar todo el tiempo que del mundo a hablar de ella y en si encima es para responderos dudas cuestiones o lo que queráis absolutamente lo que queráis pero podéis preguntar lo que os dé la gana que intentaré responderos lo en la medida de posibilidades vale que puedo decir de esta titán antes de ponernos ya con los vídeos vale que la he disfrutado horrores la he sufrido también un montón hay una pregunta que sé que vais a hacer yo la respondo ya de primeras la de tan madura que he hecho probablemente probablemente mucho más dura que el año pasado o sea eso ya lo digo que la de 2016 que la fosa toda la mitad de son duras pero la esta ha sido bastante madura sobre todo las tres primeras etapas brutales y ahí ahí anda con la de 2015 lo que pasa es que el grado de preparación que he traído para esta no tiene nada que ver con el que lleva para 2015 entonces ahí es muy difícil comparar quizá con la con la que es más realista compararlo en mi caso es con la del año pasado la de 2015 era pues la sobreviví como pude siempre lo digo no pero bueno y me lo he pasado que disfruto de verdad que disfruto esta carrera no os podéis ni imaginar y otra pregunta que responda por adelantado volverás te dejo aquí ahora mismo y me voy ya me voy otra vez para allá me voy a través para allá encantado de la vida así que lo llevo diciendo ya meses lo que no lo que no voy a hacer es pagar más esta carrera por lo menos entera quiero creo que ha pagado tres años creo que no soy dudoso en ese sentido entonces la economía yo soy desahogado pero la economía la que es y prefiero dedicar la economía a otros proyectos a otras carreras pero yo la titán jamás le diré que no sí sí me invita a alguien si me lleva a alguien si alguien me propone algo ahí me va a tener eso eso por descontado y lo digo desde ya vale así que nada chicos no me enrollo más por ahora y dentro vídeo de la primera etapa que le tenía muchísimas ganas pero 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 muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí que me consta que me consta que habéis estado ahí afortunadamente este año la wifi de pago la wifi de pago funcionaba considerablemente bien por lo menos me daba para subir alguna foto que he intentado subir prácticamente una o dos fotos por día para manteneros informados un poco de la progresión joder la respuesta ha sido ha sido espectacular tengo que decirlo así espectacular así que de verdad muchísimas gracias por estar ahí y oye que espero que disfrutéis los los vídeos como como yo disfruto haciéndolos y como yo me emociono montándolos y como yo me emociono contándolos vale hola amigos porque no tengo mucho más que decir no titán de ser 2017 vaya día ayer más agotador al final no grabé nada el día de la llegada porque fue un madrugón tremendo la llegada luego tardamos muchísimo en el aeropuerto fue horrible estuvimos un ratazo de piel allí en el aeropuerto luego el traslado aquí ya pues el tema de inscripciones probar la bici tuve algún problemilla con la bici pero mínimo se arregló ya un tema de un freno seguramente por un golpe en el transporte pero bueno lo he dicho arreglado ya está la primera etapita 103 kilómetros creo que son de nivel irrelevante pero eso sí por lo visto un mogollón de bancos de arena ya ayer exploramos una pequeñita zona al salir a probar la bici pero nada un par de kilómetros para ahí y sales y para donde cobres ahí hay arena así que es la polla mira cequiel bien estamos motivados a tope estamos motivados y hoy un saludo a enara desgraciado me estoy acordando un montón de mi bajita me estoy acordando un montón de mi bajita pero bueno hay buenísimo ambiente como siempre ha sido un follón en las verificaciones porque estamos en el hotel chaluca que es de normalmente donde está la meta bueno estará la meta si todo bien dentro de seis días y hubo un lío porque claro con el retraso de la de los del aeropuerto que tardamos allí muchísimo tuvieron que cambiar los turnos de las acreditaciones y un poco de follón pero bueno como digo todo el mundo motivado excesivamente motiva diría porque yo estaba tan tranquilo sobao en la cama y ya a las cinco de la mañana han empezado a oírse ay que tengo que echar no sé qué gel pero tú te vas a llevar no sé cuántas pastillas de sal y dices a las cinco de la mañana tranquilo que hay tiempo de sobra pero bueno normal el ansia el ansia viva y nada pues como siempre intentando aconsejar a los más debutantes algún trocillo algún truquillo de los que uno de los que uno tiene como pasa ahora en la recarga del agua que ya hemos hecho y nada pues ahora pero fijaros son las ahora mismo las siete menos diez de la mañana es decir queda una hora y cuarto todavía para la salida y después ahora ya para vestirse echarse la crema y ya hay gente vestida con la maleta entregada y con la bici puesta allí ya en la salida o sea madre mía ansia viva y y y y y y y Y ahora sí, listo ya en la salida, no nos han dejado meternos. Incomprensiblemente nos han dejado, 104 kilómetros por delante, lo he dicho, mucha arena, barullo de inicio. Este se va a dar a Mique y me da en el corte, tranquilo, pues esto se va a poder estar rindo. Deputada, porque es que os iba a dejar pegando aquí, hostias. Roberto, que la salva que esperas con más inquietud, que puedas ahí marcar diferencias. Bueno, pues primer intento de navegación. Aquí por lo que hemos visto todos en el track, o muchos. Se puede recortar unos 2 kilómetros más o menos, que oye, cualquier pellizco que le vayas dando al track, pues mira, se agradece, ¿no? Como veis, aquí no hay ni camino ni hostias. Aquí es por donde venga, por donde puedas. Primera que nos comemos. La Titán en el kilómetro 7 ya. Estáis viendo lo que es el único momento en el que atravesamos un río, un puto río allí en medio, que no sabíamos de dónde había salido. Y la verdad es que vino muy bien para refrescar las piernas. Pero, joder, vaya tapita más dura que nos estábamos comiendo. Y aquí nos sentíamos protagonistas porque estábamos a 7 kilómetros, que estábamos muy cerquita del campamento. Y un grupo de acompañantes, pues oye, nos animó y vino bastante bien. Porque, joder, la etapa se presentaba y lo fue durísima. Bueno, señores, tras los 20 kilómetros, son muy regulares y que nos han evitado poner un rendón en condiciones. Ahora ya sí, una parte pista de tierra y de piedras, pero bueno, bastante ciclable. Se puede ir bastante rápido. Pero ahora mismo a 35, 36 por hora. Ya en solitario voy a cada uno a su reino. Habrá habido un tramo ahí atrás con un viento en contra horrible. Bueno, amigos, por fin. Un tramo de tranquilidad porque nos dirigimos hacia una pequeñita subida a las que vistas. Me encantan estas putas vistas. Fijaros qué chulada. Una pequeña subida para pasar un paso entre dos montañitas. Hemos pasado por un tramo. De nuevo que te rompe el ritmo completamente. Arena, fest fest, arena, fest fest. No llegan a ser duras como la que has visto al principio, pero hostia, no te deja coger ritmo. Es una putada. Pero bueno, así muy bien. Yo ya he puesto el pulso del crucero, como se dice. Y ahora. Pero bueno, por ahora muy contentos. Estamos bien. Las piernas genial. Voy comiendo y bebiendo. O sea, que perfecto. Por ahora todo perfecto. Tras coronar el paso de montaña ya nos habían avisado que teníamos una bajada de nivel 3. En el briefing del día anterior siempre te dicen los puntos peligrosos o conflictivos que te puedas encontrar en el camino. Ya nos avisaron que en esta bajada tuviéramos mucho cuidado porque había mucha piedra, como podéis ver. Y mucho escalón y había que tener cierto cuidado para no pegársela porque además el terreno, como comprenderéis, está pelínseco. De nuevo tramo con aire en contra que es como ir con el paracaídas. Madre mía. Kilómetro 47 y medio. Qué pena porque en este tramo de viento en contra me lo he tenido que comer prácticamente solo. Al principio del tramo me he enganchado a un grupo a cola para ver si aprovechaba ahí la rueda. Pero es un grupo que iba demasiado fuerte, empezaba a pasarme de rosca y he tenido que tomar la decisión de quedarme solo. Aunque eso significaba tener que tomar, tener que comerme el viento. Pero ir ahí pasado de rosca tanto rato era peor. Pero bueno, decisiones que hay que tomar, chicos. Nos dirigimos hacia otro paso montañoso con rampaca y yo en esta, como ya sabéis, aquí es absurdo fundirse las piernas. Así que, que mando que empiece el porcentaje alto de paseo por Yamaha. Digo, por Yamaha, por el Sáhara. Y hemos visto todo el escalón y siendo el primer día, aquí no se me juega ni Dios. Ni el primero ni el último. Ahí no te la juegas ni el primer día ni el último. Aquí que parece que ya... Fijaros, había uno de servicio. Hice un médico ahí, en ese punto, por si pasaba algo en ese calor. Bueno, amigos. Por fin puedo grabar. Me está grabando el amigo José, que me lo he encontrado, de avituallamiento. Que la tita le ha saluda el primer día y la ha hecho. ¡Pum! La de Nostia en forma del primer calambre de su vida. El primer calambre de mi vida, tío. El primer calambre de su vida. Pero es que yo juro que no he podido grabar casi nada en mano a esa hora. Pero que te diga él, es que el terreno... Mira, es el primer tramo de pista medio ciclable normal que hemos encontrado. Porque el resto era... Sí, sí, para arriba, para abajo. ¡Uf! Kilómetro, que dije, kilómetro 70 y algo, ¿no? Sí. Vale, pues... Yo calculo que en una hora y algo ya deberíamos estar en meta. Si no, no mete ninguna ancerrona más. Si no, no mete ningún calambre más. Sí. No, hombre, no. Bueno, ya con la pastillita de sales que me has dado... He tenido que dar yo pastillas de sales. Sí, es que soy el camello de la tita. Nunca mejor he dicho. Hola, amigos. Toma, te doy la cámara que me voy a matar. Nada. Vamos a unos 10 kilómetros de meta. Y un terrenito simpático. Y que se hunde la bici, se te clava. Y ya vamos todos cansadetes. Nada, aquí es imposible, tío. No sabemos si es fest fest o chof, o qué hostias es. Pero aquí se hunde la bici, que da gusto. Qué mal sienta. Llegar al campamento que está ahí adelante, hay las banderas. Y tener que ir andando. Porque vamos por un arenal que ya es imposible de practicar. Qué putada. Esto sienta muy mal. Bueno, pues nada. Primera etapa la saca. Y por supuesto, llego comiendo en contra. Me cago en su puta madre. Ahora. Y ya como colofón, nada más entrar en meta y hacia el campamento, trozo de arena que me clava la bici y tengo que ya bajarme de nada. Vamos, porque no hay más narices que bajarse. De verdad, vaya tapita. Bueno amigos, resumen de la primera etapa. Y como yo me he propuesto este año, hacer cada día un pequeño resumen con un debutante. Que es este, el amigo José. Ya lo conocéis de la tabernas. Este no es debutante. José Olo, de Olo de Almería. Que él viene en categoría Adventure. Que para los que no lo sepáis, categoría Adventure es, me busco la vida yo solo. Yo me lo guiso, yo me lo como, la mecánica y todo. O sea, como si no fuera complicado esto, toma, me lo complico más. Pues bueno, debutante, ¿qué tal, tío? Ya más, disfrutado como una perra. Me ha encantado. Ya ha tenido, lo hemos dicho antes, le ha dado su primer calambre. Me ha dado mi primer calambre en bicicleta. Ha sido, pero muy bien. Disfruta muchísimo. Me ha encantado. Super variado y no me ha hecho nada más. Sí, la verdad es que ha sido un recorrido muy variado dentro de que, vamos a ver, donde estamos, ¿no? Pero ha sido variado, los pasos de montaña, aunque jodían, pero bueno, ha ayudado a dar mucha variedad. Pero ha pegado viento, ¿eh? Ha pegado viento. Y además... Lo que pasa es que además cuando vienes el trans que te ibas hacia el sur, decías que bien, ¿no? Sí, pero eso era poco rato. Eso era poco rato. De hecho, la gente que lleva más titanes como tú, a mí me ha recordado en momentos las de 2015, tío. Hay de botella también. A ver, a mí el 15 pegó fuerte y fuerte. Pero aquí siempre hay gente. Sí, el año pasado no hizo mucho. Yo, por lo menos yo, que estaba muy fuerte, el año pasado yo no nos dio tantísimo viento, tío. Pero bueno, cualquier caso, etapa dura, porque ha sido dura de pelota, los últimos 10 kilómetros criminales. Además, ya vienes a tu fadete y era un terreno muy inciclable, encima eso de que tienes la meta a la vista. Pero era muy divertido porque tenías que ir buscándote la vida para no engancharte. Yo no me he divertido mucho. Mucho, mucho, no me he divertido. Yo no he divertido muchas etapas ya. Yo era mi primera, entonces, bueno. Pero bueno, ahora disfruta con lo importante. Lado su calambre. Todo fue genial. Muy variada, muy variada la etapa. Y tenemos el campamento en un sitio chulísimo. Creo, si no me equivoco, que lo han hecho a propósito porque es donde se hizo el primer campamento de la primera titán. Creo que van por ahí los tiros. Estamos justo enfrente, a la vez, volvéis la cámara, enfrente de las dunas de Erzchevi. Y la verdad es que es impresionante. Estamos todos esperando la puesta de sol para irnos a hacernos unas fotacas de posturio que te caras. Pero bueno, ahora hablaré con alguien más, ¿vale? Tapa acá, que me ha dado la puesta de la cámara. Mira, el que faltaba, el cámara. Fijaros donde tenemos el campamento. Y el espectáculo de aquí detrás. Tíos aquí tirados, por todos lados. Fíralos.